¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Verdad que no sabía usted esto? Pues yo aquí estoy para decírselo. Estos son los delitos de omisión de auxilio que nos dice que tenemos esta obligación y el que no lo haga y esté en posibilidades de brindarlo será credor a una sanción de prisión de tres a cinco meses de prisión o de trabajo en favor de la comunidad. Yo sé que no es necesario que esta parte coactiva de la ley, sin embargo, es bueno que nosotros sepamos que también existe esta obligación por ley de todos nosotros para brindarlo. Esto es todo, mis queridos amigos. Tenemos los informes de dónde podemos ayudar, de cómo hacerle en esta situación, a dónde acudir para brindar este apoyo o a dónde solicitarlo. Aquí en el canal, con muchísimo gusto, se le estará proporcionando los datos. Y no se olvide, yo soy su amiga Mariela Hernández, su abogada de confianza.